La presidenta municipal Elvira Paneagua Rodríguez señaló que el bar Las Muñecas, atacado a balazos el pasado 28 de febrero, donde murieron dos estudiantes, no era el mejor lugar para jóvenes. Respecto a la marcha convocada a través de redes sociales contra la inseguridad en Celaya, la alcaldesa dijo que tiene alumnos del Tecnológico de Roque que le han dicho estar en contra, pues prefieren sumarse a los trabajos en materia de seguridad. Tras el asesinato de alumnos del Tecnológico de Roque en redes sociales, comenzó la convocatoria a una marcha misma que se realizó esta mañana. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.